Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso en el canal del Congreso Mexicano. El día de hoy me da mucho gusto saludarles porque fíjense que lo que busca este programa es darle un poco de pausa a la agitada agenda coyuntural y que podamos platicar sobre la vida parlamentaria, que podamos contribuir un poquito a la construcción de una ciudadanía un poco más informada sobre lo que sucede en el Congreso más allá de los acalorados debates que a veces vemos en las sesiones ya sea de comisiones o de pleno o en las comparecencias y que podamos reflexionar sobre la vida institucional. Hay mucho que platicar sobre ello y en esta ocasión nos propusimos platicar sobre el Senado de la República y el bicameralismo que quizá para el público que nos escucha será que qué cosa, a veces es más conocida la Cámara de Diputados, se sabe que ahí está, se aprueba el presupuesto, etc. Pero a veces no se sabe por qué se tiene un Senado, para qué se tiene un Senado, de qué sirve tener un Senado porque, decimos, ¿sirve de algo tener una segunda Cámara? ¿Por qué otros países no tienen una segunda Cámara? Y México sí la tiene, no solo es por un accidente histórico, sino tiene una lógica institucional de vida republicana. Y pues bueno, sobre eso vamos a platicar y para eso tenemos un panel de lujo. Nos acompañan este día el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien además tiene una larga trayectoria legislativa como diputado local, diputado federal, Senador de la República y por el Estado de Chiapas, además. Y además fue Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Bienvenido, Senador Eduardo Ramírez Aguilar. También tenemos como invitado a un académico ahora, pero legislador de una larga trayectoria. Yo creo, no quiero ser injusto con nadie, pero uno de los legisladores de mayor trayectoria en el Partido Acción Nacional y también uno de los legisladores con mayor trayectoria en la vida parlamentaria mexicana, que ha inscrito su nombre en la historia política de este país, que es el senador, bueno, senador diríamos emérito, el senador José González Morfín. Bienvenido, José. Muchas gracias y gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar hoy aquí en esta nueva faceta del canal del Congreso que yo no conocía. Así que Radio Congreso, gracias por la invitación. Es un gusto. De vuelta en casa, yo diría. De vuelta en casa, porque se ha de sentir otra vez cómodo en estos espacios de la vida política. Y también tenemos como invitada a la doctora Perla Gris Legorreta, quien es una investigadora, una muy destacada investigadora del Instituto Belisario Domínguez, que ya nos platicará de qué se trata el Instituto Belisario Domínguez, qué es lo que hacen y cuáles son las líneas de investigación que desarrolla la doctora Perla Gris. Bienvenida, Perla. Muchas gracias por la invitación. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. El Senado de la República, eso de lo cual se habla mucho, pero se sabe poco. A pesar de que siempre está en las discusiones, en los debates, el Senado, lo que pasa, durante algunos años de la vida, yo diría, predemocrática, pues era un espacio ahí como de viejos políticos, mayormente personas de la tercera edad, que estaban casi en el retiro político, varones, y de repente empieza la vida democrática de este país y se empieza a transformar también la vida parlamentaria. Y alguna de las transformaciones de la vida parlamentaria, pues obviamente es la revitalización del Senado de la República. Senador Eduardo Ramírez, a ti te ha tocado ser testigo y actor de todo ese proceso de transformación institucional. ¿Cuál es el sentido de un Senado de la República en este país? ¿Por qué es tan necesario? Yo a veces les digo, bueno, imaginémonos al proceso legislativo sin el Senado de la República, y algunos dicen, ah, pues qué bueno, sería más fácil, más rápido todo. Pero eso te implicaría también algunos costos, ¿no? Claro, Kenbir, fíjate que no voy a hacer una referencia histórica de la evolución que ha tenido el Estado, porque podríamos hablar de las teorías de John Locke, Juan Jacob Rousseau, todas estas teorías fueron evolucionando, donde emigraron de un sistema monárquico absolutista a un sistema republicano, aunque ahora existen los parlamentos constitucionales, particularmente en Europa. Pero vamos a hablar de México. México, a partir de su independencia, que se consolida la República Mexicana, es en 1824, que da origen a nuestra Constitución. Ahí nosotros copiamos, porque esa es la realidad, copiamos un sistema federal, republicano y democrático, con base en el sistema norteamericano, con aquella aportación que hicieron los federalistas en Estados Unidos, a partir de la Guerra Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, copiamos el texto sobre cuál era la directriz de México. Ahí hay grandes y destacados federalistas, como es John Jay, como es Thomas Jefferson, destacados federalistas norteamericanos. Pero en México tenemos también nuestros propios personajes que discutieron en el constituyente del 23 y 24 si éramos un gobierno federal o un gobierno central. Entonces hubo una discusión importante entre Fray Servando, Teresa de Mier, que defendía, en cierta manera tenía razón, porque nosotros no éramos pobladores de diferentes colonias, como fue Estados Unidos, sino teníamos una historia, una mezcla de dos culturas, la prehispánica, la española y el mestizaje. Entonces se da un debate con Miguel Ramos Arispe sobre si deberíamos ser un estado federal o un estado central. En la parte del estado federal, pues tiene que ver el Senado de la República, la composición de las dos cámaras, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este fue un debate interesante. Llega la Constitución de 1857, que en medio de otro gran debate, la Constitución de Corte Liberal, y se disuelve la Cámara de Senadores, quedando un solo sistema unicameral. Esto se llevó a cabo, el presidente Juárez intentó restablecer la Cámara de Senadores y no se pudo convencer porque habían los pensamientos como Ignacio Ramírez, que tenían una claridad sobre esta decisión y se pierde la votación en aquel momento si se establecía nuevamente la Cámara de Senadores. Se quita y es hasta 1874 con Sebastián Lerdo de Tejada que se restablece nuevamente el Senado de la República y hasta el día de hoy hemos tenido una actividad que no ha sido interrumpida y que espero no sea, no sea interrumpida porque es muy importante en el Pacto Federal que hacen todas las entidades federativas, se mantiene en la Constitución de 1917 y eso le ha dado la oportunidad de ser un contrapeso tanto al Ejecutivo como al Judicial. El robustecer el sistema bicameral hace que no exista un poder concentrado, sino más bien un poder distribuido, equilibrado y sustentado en las bases de la teoría constitucional, en este caso legislativa y en el caso de otros sistemas pues se copia el tema del Parlamento. Nosotros somos un sistema bicameral y creo que es una de las grandes aportaciones que México le ha dado también al mundo entero. Bueno y quizá, bueno, acabamos de tener una síntesis de historia constitucional del bicameralismo mexicano, no podía ser para menos con el doctor Eduardo Ramírez que además es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y que no podía ser para menos que nos diera esta lección que es muy importante porque en general en las discusiones de la instauración de segundas cámaras, lo que se denomina segundas cámaras, pero que a veces se convierten en primeras cámaras, quiero decir, porque a veces en el caso de mexicano pues la legislación puede iniciar, claro, salvo ciertos asuntos muy específicos, pero el proceso legislativo puede iniciar indistintamente en cualquiera de las cámaras, pero en otros países las cámaras, las segundas cámaras son cámaras básicamente revisoras, como para emitir una opinión y en algunas con poderes muy limitados, sin embargo, en México desde el diseño de 1824 fue una cámara con amplios poderes constitucionales, algo que los politólogos llamamos poderes simétricos, es decir, las dos cámaras tienen prácticamente la misma posibilidad de vetar o no alguna legislación, esto por supuesto que tiene a veces algunos costos y en México poco se ha hablado de ello, pero hay una gran independencia entre las cámaras, es decir, uno pensaría que a veces si hay una misma mayoría de un partido político en una cámara y en otra, pues va a haber una amplia colaboración y lo que se apruebe en una en automático va a estar aprobada en la otra y no siempre ha sido así, José González Morfín ha sido presidente de ambas cámaras, bueno, también del Congreso del Estado de Michoacán, pero también ha sido presidente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, compartes esta visión de estos, de que el bicameralismo sirve como un freno para, bueno, algunos dicen que incluso sirve para frenar el ímpetu de la Cámara de Diputados, que van muy rápido, son muy acalorados los debates y que el seniority la experiencia de los senadores hace que se reflexione, se enfríen los asuntos que a veces vienen muy agitados de la Cámara de Diputados, ¿es así? Sí, bueno, yo creo también en el bicameralismo y yo creo que el diseño constitucional que se logró en México es algo que tú decías, Ken Birk, es equilibrar de alguna manera las funciones de ambas cámaras para que, bueno, ninguna se pudiera en algún momento dado ver superior a la otra, ¿no? Simplemente tienen algunas facultades exclusivas muy importantes cada una de las cámaras, pero, en lo esencial, la verdad, son cámaras igualmente poderosas, por decir de algún modo, y eso ayuda mucho. Y otra cosa que yo diría o complementaría a lo que decía el senador es que uno de los grandes cambios que se dieron en el Senado llegó de la mano de la pluralidad. Y, bueno, les comento un poco mi experiencia personal desde fuera. Yo llego por primera vez al Congreso como diputado federal en 1988. En 88, en esa elección tan polémica, tan... que marcó de alguna manera la historia de México, que no es el tema, pero en esa elección se eligieron por primera vez 500 diputados. Todavía tres años antes se habían electo nada más 400 y todavía se eligieron nada más 64 senadores. Hasta, digamos, 1988 los 64 senadores eran de un solo partido político. Ese año llegaron los primeros cuatro de oposición, que, bueno, era una escisión del PRI de entonces, ¿no? Pero ganan Robles Garnica y Cristóbal Arias en Michoacán y gana Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez aquí, en la Ciudad de México. Y por primera vez llega, digamos, la pluralidad al Senado y yo creo que eso le da una gran vitalidad. Y esto ha venido avanzando enormemente, ¿no? Después, tres años después, porque en aquel entonces también había habido una reforma constitucional para seguir un poco también en eso, el modelo norteamericano, de que no se renovara el Senado en su totalidad cada seis años, sino que se renovara por mitades. Entonces, en 1991 hubo que elegir de mayoría a 32 senadores, porque tanto y Figenia Martínez como Cristóbal Arias en estas dos entidades donde ganó la oposición, como los otros 30 senadores del PRI que se habían electo por tres años, terminaban. Entonces, se eligieron ahí senadores, 32 senadores de mayoría en todo el país en la elección intermedia de 1991 y por primera vez llega uno del PAN. Héctor Terán, que ganó esa mayoría en Baja California, fue el primer senador del PAN. Les digo, no más para que vean lo que ha costado de alguna manera esto. a mí, la verdad... Porque nos escuchan muchos jóvenes que asumen que este Senado multicolor siempre ha estado así, ¿no? Y la verdad, y yo creo que esto es lo que le ha dado mucha vida al Senado. En la Cámara de Diputados ya tenían una tradición de pluralidad mayor desde la reforma de los diputados de partido y finalmente, por ejemplo, el PAN gana sus primeras cuatro mayorías en 1946. O sea, estamos hablando muchísimos años antes que la pluralidad, aunque haya sido en pequeñas gotas, pero había llegado a la Cámara de Diputados, pero llega de golpe en 88 al Senado, después viene la elección del 94, la lista de senadores todavía polémica en estos tiempos y demás. Y, pues, finalmente, incluso hasta los partidos minoritarios están representados en el Senado. Yo creo que eso le da mucha vitalidad y yo creo que ayuda mucho a que la gente entienda que sí se justifica que tengamos dos Cámaras y que de alguna manera es bueno que lo que ya decidió una Cámara pueda ser reflexionado y también discutido por la otra y en un momento dado modificado o rechazado. Yo creo que eso le viene bien a la democracia del país y esa parte a mí me parece que funciona bien. Yo sí soy un defensor del bicameralismo y yo creo que eso nos ha ido consolidando más como un partido democrático. Como un país democrático, por supuesto. Sí, perdón, como un país democrático. Sí, sí, por supuesto y de hecho el propio diseño institucional y las transformaciones que ha ido sufriendo institucionalmente el propio Senado y el bicameralismo también le ha dado esta revitalización. Es decir, pienso por ejemplo la disminución de la edad en el propio Senado. Bueno, el senador Eduardo Ramírez es muy joven, a lo mejor con las viejas reglas no le hubiera tocado no le hubiera tocado ser senador, ¿verdad? Pero sí, claro, hay reglas que han ido revitalizando. Por ejemplo, el propio rediseño de las reglas internas con la reforma de la ley orgánica de tener una junta de coordinación política, por ejemplo, que reconociera la pluralidad de esto y ahora, por otro lado, tener mesas directivas mucho más estables que contribuyan a la institucionalización del Senado, así como también sucedió en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso ha contribuido a que no solo sea más sólida la institución, sino que influya más en el debate público y que también pueda frenar ese ímpetu que yo le llamaba de a veces la legislación que viene muy caliente de la Cámara de Diputados lo que se aprueba. Quizá una pregunta que les voy a hacer es si no debería el Senado de la República participar en la aprobación del presupuesto, no habría razón para que no fuera así. Es decir, es una herencia histórica, por supuesto, pero es algo que habría que discutir, siendo que representa a las entidades federativas. Pero la Cámara de Diputados nunca lo va a aprobar. Ni nosotros le vamos a dar la política exterior. Pero sería muy interesante eso, ¿no? Perla Gris, doctora Perla Gris quien ha dedicado varios años de su vida a trabajar en el Senado de la República y hacer investigación sobre políticas públicas y particularmente sobre el Senado. ¿Tú cómo ves este proceso? ¿Se justifica el Senado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del bicameralismo? Bueno, yo creo que ya se habló un poco como de la ventaja principal que tiene que ver con darle como esta revisión o una mirada distinta a la legislación, Como fortalecer el proceso legislativo desde la óptica de recibir un dictamen y darle una reflexión, un análisis que probablemente va a ser distinto por la misma dinámica del Senado, ¿no? Y aquí creo que hay algo que es importante que tiene que ver con el nivel de especialización que puede llegar a tener una legislatura y en particular el trabajo que se puede hacer en comisiones, ¿no? Y creo que aquí algo que a mí me parece importante es señalar la importancia y pensando sobre todo que este es un programa que lo que busca es acercar el mundo parlamentario a la ciudadanía, ¿no? Que es cómo puedes hacer mucho más evidente o mucho más explícito el valor público del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema importante en función de qué tan rico puede ser el debate de los distintos asuntos que se manejan en ambas cámaras. O sea, ahorita que hablabas, por ejemplo, del tema presupuestario, creo que ese es un debate que se puede abrir en el sentido de identificar si políticamente eso podría suceder o si conviene, por ejemplo, que cada una de las cámaras se especialice en ciertas materias, ¿no? Porque lo que buscas es elevar un poquito más el nivel del debate. Y aquí pensando específicamente en el caso de México en donde tienes un poder simétrico entre las cámaras, pues yo creo que una gran ventaja de este diseño institucional es este mecanismo de vigilancia, no solo como contrapeso al Ejecutivo y al Poder Judicial, sino entre cámaras, ¿no? Aquí yo creo que algo que es importante también es que influye mucho la forma en la que se eligen los legisladores, las propias reglas del sistema político y que eso va a influir en la legitimidad que tiene el trabajo de ambas cámaras, ¿no? Pero también creo que cuando lo ves desde la perspectiva ciudadana, pues puede haber esta percepción de es costoso, ¿no? Es más ineficiente, ¿no? Creo que lo que se ha estudiado también habla mucho sobre que la forma en la que está compuesta la Cámara de Diputados y el Senado y quién es el partido mayoritario, etcétera, su propia composición política puede generar que existan pocos incentivos para que haya cooperación entre las cámaras, ¿no? Y que eso en algún momento pueda derivar pues en que haya más retraso en la aprobación de las iniciativas, etcétera, ¿no? Pero creo que este, esta gran ventaja que tiene el bicameralismo de realmente dar un espacio para la reflexión o un análisis más detallado o tener mecanismos más eficientes o más efectivos para tomar decisiones, creo que es un espacio que indudablemente es algo positivo para el Congreso, ¿no? Y yo apuntaría también en ese sentido a que todas las herramientas que puedes tener para fortalecer el proceso legislativo pues es algo claramente positivo, ¿no? Algo que puede abonar no solo a que se tomen decisiones más racionales sino que efectivamente la legislación se acerque más a generar condiciones adecuadas para las políticas públicas que proponga el ejecutivo, ¿no? O sea, un poco para garantizar o para asegurar que vayan hacia la misma dirección o en el mismo rumbo, ¿no? En contraste con que puedas tener legislación que al final entorpezca la implementación o que esté desconectada de la realidad o que tenga que genere más problemas que soluciones, ¿no? Eso creo que es como la principal ventaja, ¿no? Otra ventaja que yo veo de este modelo y de este diseño es que da más espacio para identificar cómo están las capacidades de análisis y de debate en ambas cámaras, ¿no? O también para dar otras visiones sobre aspectos que se pueden haber pasado dentro de la Cámara de Diputados y que en el Senado llegan y dicen ah, está muy bien pero necesitamos profundizar en esto, necesitamos plantear esta otra dimensión que tendría que considerar la legislación, ¿no? Creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Pero de nuevo yo creo que depende mucho de la composición que tiene el Congreso, ¿no? Y de cuántos incentivos o qué incentivos se generan para que efectivamente no solo cooperen ambas cámaras sino se comuniquen, ¿no? Ahorita estaba pensando por ejemplo en que hay ocasiones en donde en Diputados hay Parlamento abierto sobre algún tema y acá lo tenemos después y de alguna forma pareciera que está desconectado, ¿no? Cuando ya se hizo como el esfuerzo institucional de generar exacto, ¿no? A lo mejor ese tipo de cosas son aquellas que podrían plantearse de manera conjunta, ¿no? A mí me llama la atención por ejemplo que los partidos no presentan sus agendas legislativas como de forma compartida, ¿no? Entonces podrías tener casos en los cuales un mismo partido está apuntando a direcciones distintas, ¿no? Y yo creo que ese es un tema de generar las condiciones o los incentivos para la cooperación dentro de los mismos partidos, ¿no? Inicialmente creo que... O la inexistencia de las comisiones bicamerales realmente, ¿no? Es decir, como mecanismo para resolver las diferencias que existen entre las cámaras que son naturales pero que no existe y un mecanismo como en Estados Unidos. En Estados Unidos se resuelven con una comisión bicameral donde están representadas ambas cámaras y tienen que resolverlo de alguna forma, ¿no? Sí, que de alguna manera lo que buscas es que el acuerdo político que seguramente existe pues se lleve como a lo público y se discuta, ¿no? Y que en todo caso ahí se presenten todos los argumentos y que se llegue a una resolución, ¿no? Creo que desde la otra perspectiva pues los costos que están asociados a eso es justamente que llegues como a un punto, a un impas, ¿no? Y entonces no haya una resolución sobre un conflicto que puede existir y que pone trabas a la legislación o al proceso legislativo en general. Vamos a ir a un corte pero cuando regresemos yo tengo varias preguntas para ustedes que tienen mucha experiencia sobre este tema pero me estaba pensando en que ok, en general se tiene una segunda cámara o un sistema bicameral para que haya una opinión distinta, para que haya mejores leyes, para que se perfeccionen, también para que haya otra representación distinta en una cámara, en este caso en México la representación digamos del pacto federal, pero la pregunta es que en la vida práctica realmente representa algo porque yo veo más bien a veces sobre representados más bien a los partidos y no a los estados y veo que más bien los que fijan posturas no son las entidades federativas sino los partidos políticos que son los que dictan la línea de cómo se discuten los asuntos en el Senado de la República y también en cuanto a opinión realmente hay una diversidad de opiniones respecto a la Cámara de Diputados si seguimos en esta línea digamos del control férreo que tienen los partidos políticos en las agendas legislativas de sus grupos parlamentarios vamos a una pausa y volvemos con estas interrogantes con nuestros invitados regresamos claro la cápsula nos recuerda que pues lo que pasa es que el Senado no solo legisla sino que también ejerce otras funciones una muy importante es la supervisión de la política exterior pero también el control parlamentario ahora tiene un papel fundamental en la aprobación de funcionarios públicos y de que le informen los funcionarios públicos de organismos constitucionales autónomos etcétera ha ido adquiriendo con el paso del tiempo mucha mayor relevancia esta como se le dice cámara alta incluso me hacen recordar que en el Reino Unido cuando alguien es nombrado lord o varonesa se le dice no se le dice fue nombrado se le dice fue elevado a la cámara de los lores es decir ha adquirido cierta cierta señoridad cierta expertiz que es ascendido a la cámara de los lores y yo creo que también en el sistema político mexicano bueno a lo mejor el senador Eduardo Ramírez y el senador José Gonzalo Norfín no lo van a decir pero también los senadores si se ven como cámara alta frente a la cámara baja de la cámara de diputados o no es así y regresamos a las preguntas que habíamos dejado pendientes senador Eduardo Ramírez pues mira yo creo que el tema de las dos cámaras son con facultades muy claras muy precisas los diputados es más acalorado el debate porque son representantes populares es decir representan a una demarcación territorial a una cierta población dentro del universo de los ciudadanos con edad de votar mientras que el senado son representantes de las entidades federativas pero representan el poder local de cada estado de la república mexicana entonces el nivel de debate que nosotros traemos son sobre los temas fundamentales en política exterior que así fue otorgado desde su origen el nombramiento de los impartidores de justicia como son los ministros de la corte como son el nombramiento de los embajadores y ahora al paso del tiempo después de 1988 como bien lo señala el presidente mérito González Morfín por cierto tengo una muy buena opinión de él siempre vi con mucha atención su conducción del debate representan ahora el nombramiento de la inmensa mayoría de los órganos autónomos constitucionales tenemos una serie de facultades y atribuciones en el caso de la cámara de diputados tienen ellos que discutir necesariamente el presupuesto porque ellos regresan a la rendición del proceso de cómo se distribuye el gasto público claro y tienen los instrumentos de fiscalización no regresamos a esa a esa es más ni siquiera la llevamos a nivel de propuesta en la plaza pública o en el tema electoral nosotros llevamos la representación como una especie de embajadores vamos a decirlo así ante los poderes de la unión ante los poderes del estado mexicano entonces es necesario fundamentalmente lo es porque hoy tenemos una discusión sin entrar en el tema polémico tenemos una discusión en la cámara de diputados nosotros en mi caso yo estoy en morena la reforma que está planteando la cámara de diputados es bastante drástica nosotros no vamos a compartir esa esa opinión como viene porque nosotros si creemos que hay que actuar con responsabilidad no ante un momento de la vida pública sino hay que actuar con mucha responsabilidad y con decoro ante el sistema democrático mexicano que queremos establecer entonces claro que se ayuda por supuesto que ayuda y te puedo señalar una serie de instrumentos como fue la guardia nacional traían un mando militar aquí se cambió y se llevó un mando civil que en el terreno de los hechos se hace a otra práctica pero fundamentalmente hicimos y hemos hecho desde el senado mejores reformas y no solamente este senado también lo han tenido los anteriores legislaturas anteriores legislaturas por una simple y sencilla razón el senado como tú bien lo dices representa a los más sabios del mundo que en eso son los más sabios viene la palabra senectú los senectos los sabios los que ya han pasado en un proceso de la vida y que tienen mayor herramientas para tomar decisiones en la vida pública así evolucionó la parte de Roma hasta en muchos momentos de la vida legislativa México no ha sido un tema exclusivo para cierta población pero hay que reconocer que en el senado si ha dado un matiz a todas las reformas constitucionales ilegales de México todos los ordenamientos legales les han dado una pulcritud legislativa porque es más fácil ponerte de acuerdo con 128 senadores en aquella época 62 pues era mucho más fácil matizabas toda esa fuerza ese ímpetu de la Cámara de Diputados porque es muy difícil tener una participación política en la otra Cámara y se le denominó Cámara Baja y Cámara Alta pues ha sido un término que representa a los temas de trascendencia internacional en el tema de la Cámara Alta no porque sea una clase social distinta digo es un término que se utiliza y la Cámara Baja porque es decir son todos los temas que tienen que ver con la vida interna del desarrollo de los pueblos entonces si hay una hay un concepto importante si debe establecerse y robustecerse el poder del legislativo definitivamente porque son contrapesos tanto para el judicial como también para el ejecutivo y el ejecutivo también tiene sus poderes tiene su derecho de veto claro o sea ejercen el derecho de veto constitucional y dice yo no estoy de acuerdo con lo que sacó la Cámara de Diputados y Senadores derecho de veto sí entonces también tiene un poder bastante amplio el ejecutivo claro y sería muy interesante saber la opinión de los titulares de los ejecutivos de cuándo deciden iniciar el proceso legislativo si en diputados o en senadores cuáles son los criterios qué pondera para iniciar en uno o en otro porque uno pensaría que pues un puedes iniciarlo más en donde crees que puede avanzar sin mayores resistencias pero pues a veces es indistinto a veces empiecen una a veces empiecen otra Pepe González Morfín yo yo hacía la la referencia de que si realmente es un es una opinión distinta si representan algo distinto porque yo veo en general mucha disciplina de los partidos políticos y que realmente los partidos son los que imponen ahí agenda y a veces no tanto es la representación de las entidades federativas sino de los partidos bueno estando totalmente de acuerdo con lo que decía el senador Eduardo Ramírez si hay algo que yo creo que digamos era un era el cuid de la decisión de hacer un sistema bicameral o bicameral que era el que en una de las cámaras estuvieran representados digamos los ciudadanos de alguna manera las personas y que en el otro estuvieran representadas las entidades y yo creo que esto es a lo mejor uno de los logros pendientes una de las cosas que tenemos que todavía pues tratar de avanzar y qué fue lo que realmente pasó creo yo bueno primero que ser un senado estaba controlado por un partido hegemónico los 64 pertenecían a la misma a la misma organización política y eso pues hacía como que de hecho pues ni siquiera la gente tuviera mucho interés en lo que estaba pasando en el senado llega la pluralidad y comienza pues la gente a decir oye pues que ahí hay otra cámara ahí están haciendo algo yo creo que hay un dato ahí que vino a distorsionar todo o sea creo que la primera decisión que se toma de que el senado se pase de 64 a 96 donde ha llegado donde existan siempre dos senadores de mayoría y uno de la primera minoría fue un acierto muy importante el problema es que tres años después metieron la lista y esa lista sí distorsionó todo ¿por qué? porque ahí sí están y no lo quiero decir peyorativamente pero bueno esa es la lista de las burocracias de los partidos y de hecho es de normalmente de donde salen los coordinadores de donde sale un grupo de influencia y de poder al interior de cada una de las bancadas entonces esto sí vino de alguna manera a causar una distorsión yo espero que algún día eso desaparezca y que en todo caso el senado vuelva a ser la cámara donde estén representadas todas las entidades de la misma manera entonces esta parte para mí pues resulta sumamente relevante pero también hay otra cosa yo creo que a mí me han tocado como que las distintas etapas de lo que ha sido el control de los partidos sobre sus bancadas y también creo que ahí todo está cambiando y está cambiando como está cambiando el país o sea no 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 antes era una cosa verdaderamente lo que se decía en el partido era lo que se hacía en la bancada y las sanciones eran muy fuertes para si algún legislador se salía del huacal y votaba diferente a como le habían dado la instrucción ¿qué sanciones había por ejemplo? no bueno pues simplemente ¿te quitaban de comisiones? te pueden quitar de comisiones de viajes de muchas de las cosas que tienes digamos posibilidades de tener por formar parte de una bancada y de un órgano legislativo pero yo creo que incluso la sanción a lo mejor hacia el interior del partido era más fuerte que hacia el interior de la Cámara la posibilidad de no volver a postular esa era la más fuerte probablemente de todos entonces como que había una disciplina muy férrea para al interior de las bancadas y yo lo veía no nada más en la mía debo decirle que yo lo notaba también en otros partidos políticos cosa que por cierto existe todavía en otros países con una rigidez espantosa o sea yo no quiero ni pensar que alguien del PP o del PSOE en España se le ocurra votar en contra de la línea del partido de su bancada no se atreven no se atreven y las sanciones son hasta económicas cuesta un dinero hasta te pueden quitar el cargo en Colombia hasta te pueden te pueden quitar el cargo porque la posición le pertenece al partido no al no al legislador en el individual eso está mal y afortunadamente creo que en México ha comenzado a cambiar yo creo que ya ahora yo he tenido la oportunidad de coordinar las bancadas en las dos cámaras y la verdad pues ya te mueves en el filo de la navaja o sea si tú quieres seguir teniendo el apoyo y el control de la bancada pues tienes que implementar algún esquema plural al interior de la propia bancada para que dejes más o menos satisfechos a todos y mira hay una disposición que se llevó a un reglamento del partido que norma las relaciones del partido con sus funcionarios de elección que dice algo así no me acuerdo cómo está redactado pero dice más o menos así que una vez discutido democráticamente el interior del partido cuál va a ser la posición la decisión que se tome democráticamente obliga a los presentes a los ausentes y a los disidentes no hay digo no hay una pena aplicable para el que no la cumpla pero si hay una pena moral no decir oye yo di el debate al interior de la bancada voy a ir a favor o voy a ir en contra de esto ganaron los de a favor yo estaba en contra pues respeto la decisión de la mayoría al interior de la bancada yo creo que esa es de las cosas que van como haciendo madurar a las democracias entonces yo creo que ahí también eso se ve ya ahorita en este momento yo desde 2015 no soy legislador pero yo lo veo lo que está pasando en las dos cámaras y lo veo con gusto yo creo que ya no existe ese control férreo que había antes de los partidos sobre las bancadas yo creo que hay una discusión ya muy fuerte al interior de las bancadas en las cámaras y creo que esto es bueno para la democracia del país y es bueno para el fortalecimiento del poder legislativo me parece que así debe de ser claro y además hoy mucho más transparentes a mí me llamaba la atención cuando Eduardo Ramírez era presidente de la mesa directiva el canal del congreso transmitía incluso las sesiones plenarias del grupo parlamentario lo cual era como pues en otros tiempos sería escandaloso que el canal del congreso transmitiera sesiones plenarias donde además se dan con todo y antes era muy reservado no, no al interior nos damos con todo exacto pero ya que salimos ya que salimos entonces todos disciplinados todos armoniosos y no ahora parece que que las diferencias de opinión son reconocidas porque así es la democracia y así es la vida parlamentaria es decir fuera máscaras y eso creo que es un avance para quienes tratamos de ver la vida parlamentaria yo creo que es un avance satisfactorio ahora en esta evolución de la que hemos hablado también hemos visto transformaciones institucionales importantes una de ellas fue la creación de un órgano político pero también técnico o no sé si técnico y también político que es el Instituto Elisario Domínguez se crea esta de hecho a ustedes les toca a Pepe crear el Instituto Elisario Domínguez y y entonces como una figura en donde se propone también generar insumos técnicos para la toma de decisiones ¿qué es el Instituto Elisario Domínguez que hace y cuáles son las principales herramientas que genera para la toma de decisiones doctora Perla Gris sí gracias bueno el Instituto es un órgano técnico de la Cámara de Senadores y su función central es precisamente lo que mencionaste generar insumos de investigación neutral y objetivos y metodológicamente robustos para ponerlos a disposición de los senadores de todos los partidos sobre temas que son de relevancia para el contexto nacional perdón aunque a veces no les gusten a los senadores lo que digan exacto creo que la principal función tiene que ver con dos cosas principales uno con precisamente identificar cuáles son los temas que son de relevancia para la agenda legislativa y dos tenemos una tarea muy importante que es transformar estos insumos en productos de investigación que sean oportunos para el debate legislativo pero que también respondan a las inquietudes que pueden tener los senadores sobre un tema en particular y esto hacerlo con los métodos más robustos y objetivos que tenemos a disposición los investigadores y algo que sucede dentro del instituto es que estas tareas de identificar los asuntos que son de relevancia para la agenda legislativa nos obligan uno a seguir muy puntualmente las discusiones que se tienen en la Cámara de Senadores y dos a llegarnos de información que nos permita contextualizar estos temas de forma que podamos darle un insumo a los senadores sobre cómo se ven estos temas en otros contextos cuáles han sido por ejemplo las características o las particularidades que han tenido en otros procesos legislativos y esta transformación de insumos que efectivamente les sean atractivos y que puedan responder a sus necesidades a diferencia por ejemplo de lo que hace un investigador en la academia en donde puedes elaborar una tesis doctoral sobre un tema en particular nosotros buscamos hacer productos que sean sintéticos que sean muy puntuales en su contenido pero sobre todo que hagan muy explícita cuál es la relevancia o la pertinencia de esa discusión para el legislador nosotros trabajamos para los legisladores y en consecuencia nuestros productos y el fruto de nuestro trabajo también puede ser relevante para otros actores para académicos para el público en general para los medios de comunicación etcétera pero el foco de nuestro trabajo es la necesidad del legislador sobre un tema en particular y la pertinencia y oportunidad que puede tener eso para el debate legislativo y entonces en el instituto un poco dentro de su organización tenemos áreas muy particulares que se dedican precisamente como a resolver o atender estos propósitos hay un área que está dedicada específicamente para el estudio de las finanzas públicas y ellos por ejemplo hacen productos relacionados con la discusión del presupuesto la ley de ingresos etcétera un área de análisis legislativo que atiende solicitudes particulares de los senadores sobre un tema que sea de su interés y área de investigación estratégica en donde vemos de forma más general temas como el desarrollo económico el sistema político los derechos sociales etcétera y en su conjunto atendemos a las agendas legislativas de los distintos partidos políticos ya sea a través de una petición expresa de un senador o de lo que nosotros como investigadores identificamos que va a ser pertinente para una discusión en particular por ejemplo ahorita muchas áreas del instituto estamos trabajando sobre el tema de la reforma político-electoral desde distintos puntos de vista y bajo distintas ópticas pero sistemáticamente revisamos las agendas de los partidos políticos para identificar por dónde va a ir el debate legislativo y esa es la función principal del instituto cuidando precisamente que el trabajo sea neutral imparcial por supuesto imparcial y además oportuno en el tiempo porque en la academia pues yo puedo dedicarme un año a escribir una investigación sobre algún tema pero los legisladores tienen que decidir en el momento oportuno de la agenda política vamos a ir a una pausa y regresamos con algunas reflexiones finales les quiero preguntar a nuestros experimentados legisladores sobre la conducción de asamblea en el senado y en la cámara de diputados y en los congresos locales también ambos han sido presidentes de congresos locales en chiapas y en michoacán y si esto es decir cuál es el arte de conducir asambleas porque hasta donde yo recuerdo ustedes estuvieron en contextos muy complicados presidiendo en contextos muy complicados y sin embargo salieron avantes y hoy gozan del prestigio de buenos expresidentes de sus respectivas mesas directivas platíguenos como lo hicieron vamos a un corte y regresamos estamos en apuntes parlamentarios en radio congreso regresamos apuntes parlamentarios bueno pues ya se puso ya se puso más buena la plática verdad porque estamos hablando justamente sobre el senado de la república y yo me iba con la pregunta para el senador Eduardo Ramírez ¿cómo le hace alguien para conducir sin sobresaltos una asamblea tan complicada porque no es fácil decirle que no a un legislador o decirle que ya se le pasó su tiempo o que no puede hablar en algún momento cuando todos son legisladores y legisladores de un gran peso político particularmente en el senado quizá pienso en la cámara diputados es complicado por el número para controlar una asamblea tan numerosa pero en el senado por el peso político de quienes participan en ella ¿cuál es el arte de la construcción de asambleas? bueno pues yo creo que una es el temperamento tener muy fríos los ánimos porque cuando empieza la denuncia empieza la denostación se abre la hora del aficionado que así le denominé y pues todos quieren su minuto de gloria sus minutos de espacio para que se visibilicen en problemas que tienen en las entidades federativas y en aquellos temas que son importantes para el país y para sus redes yo sí ahora para las redes claro fíjate que traté siempre de ser un presidente que me acercaba a todos los grupos y particularmente me acercaba con las y los más que hacían exabruptos y entonces yo les decía los más radicales ¿qué traes hoy? ¿con qué me vas a salir? y le hablaba por teléfono para que no hubiera sorpresas o me iba a su oficina incluso pues yo traigo este tema yo no voy a dar nombres por cuestiones éticas parlamentarias pero le decía a ver nada más te pido un favor que no me vayas a provocar ahí en la presidencia en mi espacio tú puedes hacer lo que quieras porque se cedieron se han dado que llegan y tú puedes decir lo que quieras yo seré prudente seré sensato y te trae la oportunidad de hacer tu expresión ejerzas tu libertad de expresión con tu pues con tu con tu estrategia política y entonces creo que eso me llevó a ser un presidente que comprendí el momento político y porque siempre me ha gustado convencer convencer más que vencer por ser una mayoría siempre he tratado mi formación política ha sido la diplomacia ha sido el buen entendimiento ha sido acercarnos y aproximarnos en los puntos en los que diferimos sobre algunos temas de la vida no solamente política sino económica jurídica del país y eso me ha permitido construir un consenso estuve momentos difíciles desde luego incluso cuando se votó los fideicomisos en plena pandemia en un momento pensé que se iban a agarrar a golpes todos que no iba yo a saber conducir el debate bueno no saber con sí sino iba yo a tomar la decisión de irnos a un receso pero dejé que se desahogaran y la paciencia es una sabia virtud lo que resiste ayuda en la vida entonces hay que resistir y hay que ponerse en el zapato el que está denunciando y el coraje con el que lo hacen porque finalmente representan a una parte de la sociedad cada grupo parlamentario con su posicionamiento y lo que debe prevalecer es la conducción de un debate del acaloramiento irlo bajando 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 y irte el presidente asumiendo como que el problema es de ellos contigo no de ellos contra ellos que están en el pleno si un presidente asume que es somos pares además somos pares empezamos el debate entre el presidente y un miembro del senado o del poder legislativo pues va dándole y vas encauzando sobre sus solicitudes y si estás violando el reglamento en por una alguna decisión que se tomó yo creo que también es sabio reconocerla y también reencauzarla afortunadamente existe un grupo de buenos abogados de derecho parlamentario en el senado que siempre me preparaba en todos los temas y pues hay que estudiar porque no hay de otra tienes que estudiar porque si no te pones a estudiar el tema de lo que te van a preguntar los temas de los dictámenes de discusión y en aprobación del orden del día del reglamento cuándo le puedes dar uso de la palabra cuándo se le puede permitir a un legislador interrumpir al otro cuándo está en la ronda de posicionamientos cuándo está el voto a favor el voto en contra cómo es que se maneja el reglamento entonces son ciertas características cuántas veces debes preguntar al pleno si está suficientemente discutido y entonces si uno respeta el proceso legislativo creo que se puede conducir sin ningún obstáculo y creo que hay que tener un sentido democrático de tolerancia y de inclusión y sobre todo de mucho diálogo con las bancadas y todos los integrantes del Senado diálogo temperamento paciencia reconocimiento al otro tolerancia preparación pues eso es la política o eso debiera ser la política y creo que por eso quien tiene éxito en la conducción de la asamblea eso es porque hace buena política y creo que eso es algo positivo senador Eduardo Ramírez Aguilar muchísimas gracias por haber estado con nosotros el público que te escucha también en dónde puede localizarte en redes cómo te contactan Lalo Ramírez en Instagram y Eduardo Ramírez en Facebook y en Twitter ha sido un honor que haber compartido aquí con Perla con un gran parlamentario como es José González Morfín y contigo Kenbir que ojalá nos vuelvas a invitar muy pronto sobre estos temas de profundidad académica y de un gran sentido práctico de la vida legislativa muchas gracias que sea la primera de muchas mi querido senador Eduardo Ramírez muchísimas gracias y siguiendo con esta reflexión Pepe yo decía pues básicamente es hacer política es decir conducir a las empresas es hacer política diálogo temperamento decía Eduardo qué más cuál es el secreto porque tú como ya lo hemos reiterado pero nunca va a ser suficiente tú tienes un gran prestigio como un gran conciliador es decir hay como distintos estilos de liderazgo parlamentario y hay algunos estilos mucho más de confrontación que no es que sea mejor o peor simplemente son distintos estilos pero tú tienes un gran prestigio como un gran conciliador y eso te ha ayudado a haber presidido ambas cámaras bueno pues congreso local cámaras diputados cámaras senadores y que lo hayas hecho sin sobresaltos qué nos falta para qué hay que recomendarles a los nuevos liderazgos parlamentarios no yo creo que lo decía el senador Eduardo Ramírez y lo dices tú ahora Kervin este sí se necesita templanza pero también se necesita pues también ubicar el perfil adecuado al frente de la cámara porque de hecho la ley orgánica en una y en otra cámara dice lo mismo el presidente representa la unidad de la cámara si partes de ese principio pues tienes como decía Eduardo que tener una buena relación con todo mundo y eso te ayuda muchísimo en la conducción de las sesiones ahora nada que ver con manejar una sesión digamos difícil en el senado con una sesión difícil en la cámara de diputados porque como tú lo dices ya son 500 y la verdad es que sí se necesita mucha templanza mucha serenidad porque si no el primero que pierde los estribos es el que preside entonces yo la verdad me tocaron temas muy polémicos y tuve la suerte de contar siempre con el apoyo pues de los coordinadores de los liderazgos más importantes de cada una de las cámaras que también te ayudan a sacar el asunto en un momento dado porque o sea si tú llevas a la presidencia de cualquiera de las dos cámaras un perfil muy de confrontación no pues va a ser un problemón o sea no va a poder entonces pero si finalmente tú tienes que ser factor de unidad y no de conflicto sí yo 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 acepto o sea decir este año el presidente de la cámara va a ser de tal partido político en este caso pues ha sido por la mayoría que tiene morena no ha habido más que alternancia en cuestión de género pero cuando yo estaba pues era alternancia año con año cambiaba la presidencia de la mesa y cambiaba también el que presidía de grupo parlamentario ¿no? entonces este quien preside la cámara todos los que me han tocado pues busca lo primero que hace es buscar buenas relaciones con todo mundo para poder sacar adelante la conducción de las sesiones es muy bonito es una experiencia increíble o sea la verdad cuando ya finalmente salió bien o sea te tocó presidir una sesión muy complicada y finalmente lo que necesitabas lo que era tu objetivo te voy a poner un ejemplo muy muy sencillo y este yo todavía no era presidente de la mesa pero era vicepresidente de la mesa con Santiago Krill el segundo año de la sesenta legislatura dos mil siete si mal no recuerdo si dos mil siete y se estaba estaba yo presidiendo y se estaba votando un viaje del presidente en aquel entonces el presidente Calderón en en medio de una presentación de una iniciativa de reforma energética muy polémica que luego finalmente de esa reforma energética se acabó aprobando muy poquito entonces cuando viene la votación la bancada del PRD encabezada por Ricardo Monreal toma la tribuna entonces tú te quedas de la tribuna estoy hablando de la vieja sede del senado de Jicotenca entonces tienes allá todos encima entonces yo ¿qué era lo que yo estaba haciendo? primero me respeté digo tenía yo el respeto de todos no tuve ningún problema dije bueno a mí lo que me interesa es que haya 63 votos en el tablero para que se apruebe el viaje del presidente entonces pues seguía abierto el sistema y yo ya tenía tomada la tribuna y me estaba haciendo pato ahí en cuanto vi 63 votos este toqué la campana se levanta la sesión se declara un receso pero el viaje del presidente estaba aprobado porque la sesión evidentemente ya no iba a poder continuar entonces cuando esas cosas suceden pues te queda como que un poco la satisfacción de haber hecho las cosas bien y algo que definitivamente es fundamental y es un reconocimiento a todo el equipo de apoyo la verdad es que los equipos que tiene el Senado y la Cámara de Diputados ya están pues muy curtidos en muchos problemas y son gente de primeros el equipo aquí del doctor Garita en el Senado el equipo también de apoyo parlamentario de la Cámara de Diputados que ha cambiado más que el de aquí la verdad son un gran gran apoyo el término apoyo no les viene nada mal porque de verdad son un gran apoyo para el que está conduciendo la sesión entonces te tienen informado ahí de todo lo que está pasando de quien está pidiendo la palabra de por qué y demás y eso es una gran ayuda para quien está presidiendo la sesión sin ellos de verdad no se podría no habría forma se reventaría muchísimas sesiones entonces la verdad mi respeto y reconocimiento a toda la gente de apoyo parlamentario de las dos cámaras sí qué bueno qué bueno que lo mencionas porque justamente la profesionalización de la que hemos hablado que tiene que ver con el Instituto Belisario Míguez también tiene que ver con otras áreas por ejemplo el Centro de Estudios Gilberto Bosques con las áreas técnicas yo lo repito siempre pues con las áreas por ejemplo del Canal del Congreso etcétera pero sin duda un área fundamental son las de servicios parlamentarios y las de servicios parlamentarios hacen que todo fluya que todo fluya para que una sesión no puede verse interrumpida por motivos técnicos operativos tiene que fluir a veces se puede interrumpir por motivos políticos porque así es lo que mejor se puede decidir en ese momento pero no por motivos técnicos y las áreas de servicios parlamentarios tienes toda la razón son altamente profesionales José González Morfín ha sido un honor tenerte pues de vuelta en casa porque tú eres como ya lo dijeron senador emérito presidente emérito del Senado muchísimas gracias por haber venido a Puntes Parlamentarios que sea la primera de muchas veces que te podamos invitar no muchas gracias doctor de verdad un gustazo estar hoy aquí en el programa y mucho éxito en todo lo que venga y pues yo estaría a la orden como siempre pero la verdad me ha dado mucho gusto compartir esta mesa con el senador con la doctora y la verdad es un tema importantísimo y qué bueno que se están ocupando de estos temas porque pues finalmente es cultura política para la gente de nuestro país y los jóvenes tienen que entender o conocer un poco más de lo que está pasando en el Senado en la Cámara de Diputados y yo creo que esto ayuda muchísimo definitivamente felicidades muchísimas gracias estás en la Universidad Panamericana ya no ya no estuve como director soy digamos el director fundador de la Escuela de Gobierno y Economía pero en este momento no ya estoy en mi despacho ok qué bueno porque estás es muy importante porque esta cercanía de formación ciudadana tiene que ver con justamente formar ciudadanos y estar cerca de las y los jóvenes como ahora tenemos acá con nosotros con quienes nos visitan cuatro años para mí es extraordinario es una experiencia increíble yo no había sido nunca académico y fue una invitación que siempre agradeceré y que la verdad me encantó arrancar ese proceso de una escuela que ahorita va muy bien la Escuela de Gobierno y Economía de la UP me tocó dirigirla los primeros cuatro años debe haber sido un privilegio ser tu alumno muchísimas gracias Pepe González Morfín Perla estamos terminando pero dinos cuáles crees entonces que son los principales retos para el Senado de la República en estos tiempos tan agitados y en estos tiempos en los que se tiene que consolidar su fortaleza frente a otras cámaras pero también frente a otros poderes sí claro bueno yo creo que son tiempos turbulentos en el sentido de que hay muchos temas importantes que se están discutiendo muchos temas ya muy politizados con mucha información que compartir con muchos desafíos de comunicación que tiene tanto la Cámara de Diputados como el Senado hacia la ciudadanía y a mí únicamente para cerrar esta intervención a mí creo que me parece muy importante algo que hemos pensado mucho dentro del instituto y yo específicamente en el área en la que me toca trabajar que es sistema político que es este tema de el trabajo legislativo basado en evidencia que creo que va muy de la mano con lo que estabas mencionando sobre la profesionalización que ha tenido la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en la cual ante toda esta coyuntura de temas muy polémicos de visiones muy encontradas de posiciones de los grupos parlamentarios muy distintas el transmitirle a la ciudadanía que las decisiones se están tomando con base en evidencia y con base en elementos técnicos yo creo que va a ser una buena salida para efectivamente enriquecer el debate parlamentario con argumentos muy claros y muy robustos sobre por qué estas ideas que se están planteando son las mejores ideas con las que podemos trabajar dado el contexto actual y sobre todo tratando de transmitir a la ciudadanía la confianza y la legitimidad que puede tener en el legislador a partir de un debate mucho más sofisticado mucho más informado haciendo referencia a evidencia que ya se ha generado creo que estamos en un momento en el que tenemos muchísimo acceso a información de todos los lugares del mundo sobre qué cosas han funcionado y qué cosas no funcionan claramente y tomar eso como una herramienta muy útil para generar el trabajo que hacen los legisladores y para comunicarlo hacia la ciudadanía más allá de las posturas políticas que pueden existir la relevancia que eso tiene para modificar las condiciones de vida de los ciudadanos que creo que es el punto final que tiene como propósito el trabajo legislativo y bueno yo lo dejaría ahí también pues invitar a la gente que nos escucha a que consulte las publicaciones del Instituto Belisario Domínguez que tiene un repositorio bastante amplio de información muy puntual sobre distintos temas de la vida pública y que pueden encontrar análisis bastante robustos sobre pues temas de coyuntura que se están discutiendo ahorita perfecto que buena invitación yo he consultado el repositorio hay muy buena información estudios muy interesantes además ágiles con información precisa creo que es muy importante visitarlo muchísimas gracias doctora Perla Cris por habernos acompañado muchas gracias por la invitación y felicidad bien pues con esto terminamos este programa de apuntes parlamentarios recuerde escucharnos los miércoles 10.30 de la mañana retransmisión los viernes a las 10 de la mañana agradezco en la producción a Lulú Ruiz Liliana Hernández en la operación a Ricardo Ríos en la asistencia a Karen Garnuño Rodolfo Urbina muchas gracias